Hablar de Haití es tristemente hablar del país más pobre de América Latina. Su historia cuenta con distintos acontecimientos que no contribuyeron en nada a su crecimiento. Hablamos de colonialismo y hablamos de dictaduras tiránicas y brutales que no conocían de derechos básicos de ningún tipo hacia su pueblo. Pero para entender bien esta historia, remontémosnos al año 1804, en el que se produjo la revuelta de esclavos que terminó con el colonialismo francés de la isla. Este hecho llevó a que Haití se convirtiese en el primer país en abolir la esclavitud de Latinoamérica. Y es desde aquellos tiempos que oscuros rumores comenzaron a esparcirse a lo largo del mundo. Estas historias hablaban acerca de la existencia de muertos en vida que deambulaban junto a la población local careciendo totalmente de conciencia, con el único propósito de servir a su amo. Un brujo al que en la religión vudú se lo llama Gokor, en caso de ser hombre, o Mambo, en caso de tratarse de una mujer. A esta altura de esta resumida historia, te podrás estar preguntando qué tan sugestionada puede estar la población haitiana con el vudú. Esta religión importada por los esclavos provenientes de África Occidental. La respuesta es mucha, ya que la creencia local atribuye el éxito de la revolución de esclavos que derivó en la independencia del país a un oscuro pacto que fue realizado con el mismo diablo. Pero para terminar de convencerte de la importancia de la religión vudú en Haití, nada mejor que contarte que su código penal dicta algunos párrafos sobre sanciones a aquellos que usen la magia para imponerse a otras personas. Esto se refiere al acto de zombificar seres humanos. Pero poco le importan las leyes a los Bokor o brujos, ya que estos no se rigen bajo la moral o cualquier tipo de código escrito por el ser humano. Y son ellos los únicos que poseen los conocimientos que hacen posible el convertir en zombi a una persona. Si bien los Bokor y las Mambas han mantenido siempre un increíble hermetismo a lo largo de los años respecto a estas prácticas, muchas son las hipótesis de cómo lo hacen. Las hay producto de investigaciones científicas y otras atribuidas a lo religioso o paranormal. Yo en este video voy a optar por activar mi modo incrédulo y me voy a centrar en la explicación más probable. Quizás para algunos resulte aburrida. A mí particularmente me resulta fascinante. Aparentemente, de generación en generación, los Bokor contarían con una fórmula de un polvo cuyos ingredientes se hallarían en la naturaleza que al ser ingerido o respirado por una persona produciría un estado de catalepsia. Me refiero a que el individuo ya sería inmóvil en aparente muerte y sin signos vitales cuando en realidad se encuentra vivo en un estado que podría ser consciente o inconsciente. En ciertos casos, el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros puede ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. Todo comenzaría con el Bokor inoculando el misterioso polvo a su víctima. Se cree que lo haría soplando para que la sustancia ingrese al organismo por las fosas nasales. El efecto sería inmediato. En pocos segundos, la persona entraría en un estado de aparente muerte, inmóvil y con signos vitales prácticamente imperceptibles. Al ser encontrada de esta forma por familiares, compañeros o simplemente por otras personas, se creería que murió por razones naturales. La ausencia de heridas, pinchazos o alguna evidencia de agresión descartarían la intervención de la policía y de la medicina forense. Al tratarse de un país tropical de altas temperaturas, el entierro del cuerpo se realizaba cuanto antes para evitar la putrefacción. Y es ahí cuando ocurre algo realmente siniestro. El Bokor, acompañado de algunos ayudantes, concurre al cementerio, exuman el cuerpo y se lo llevan para encerrarlo. Una vez transcurrida las 48 horas, los efectos de los polvos comienzan a disiparse y lentamente la víctima comienza a recuperar sus signos vitales. Pero antes de que esto ocurra, se cree que el Bokor aplica a su víctima una pasta compuesta por atropina y escopolamina. Esta última quizás te suene, ya que comúnmente se la conoce con el término de burundanga. Los efectos de estos químicos actúan directamente sobre los neurotransmisores y endorfinas del cerebro, inhibiendo completamente la voluntad de la persona. Se cree que esta pasta se administraba regularmente hasta inferir un daño cerebral tal que llegado ese momento, se lograba que la persona se mantuviese en ese estado, pero ya sin ser necesario el uso de la sustancia. Los seguidores del Bokor atribuían este proceso a los poderes del brujo de resucitar el cuerpo de los muertos. De esta manera, lograba tener esclavos que trabajaban para él sin voluntad alguna. Era habitual ver a estas personas trabajando en plantaciones de caña de azúcar. Las aterradoras características de este estado denominado zombie son incapacidad para mantener la conversación, movimientos lentos y repetitivos, ausencia de expresividad en el rostro, párpados blancos con miradas vacías y una gran tolerancia al dolor. Testigos aseguran haber visto a alguno de ellos deambulando con grandes heridas infectadas y hasta incluso miembros fracturados. Me parece importante agregar también que según la creencia popular, la ingestión de sal liberaría al zombie de los efectos de la droga si este no padeciese aún de un daño cerebral irreparable. Si bien se cree que estas prácticas están completamente erradicadas y forman parte de un oscuro capítulo de la historia de Haití, a continuación, y a modo de despedida, los dejo con un video de reciente data que mostraría un conocido bokor acompañado por un zombie mientras es increpado públicamente por la multitud. No existe mucha información de este video, por lo que no me atrevo a aseverar su veracidad. De lo que sí estoy casi seguro es que si es un fake, la gente que rodea al brujo y su supuesta víctima no forma parte del engaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video y querés apoyar este canal, podés hacerlo con tu like y un comentario. En la pantalla final te dejo una recomendación. Saludos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!